Vuelvo solo, yo quiero morir Y tengo sueños hechos realidad Las noches que pasé yo junto a ti Se quedan pa' mi cuerpo y hechas Me saludan los chingres por la mañana Me gustaron con ellos y tampoco tengo ganas Me empiezo en solitario Poeta de tus labios Felicidad, felicidad y estoy seguro Felicidad, iluminaria mi futuro Quiero quitarla al viento Quiero quitarla al viento Quiero quitarla al viento Quiero quitarla al viento Mi 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 Niña, niña, niña Ah, contigo yo estoy contento Ah, contigo yo estoy contento Niña, niña Felicidad Felicidad Y el flor seguro Felicidad Y el flor seguro Quiero quitarle al viento Quiero quitarle al viento Quiero quitarle al viento Quiero quitarle al viento Ria 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 Ria